Gracias. 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 Ya sé a quién se le ocurrió pisar la margarita buscando alguna otra flor. Ya sé a quién se le ocurrió pisar la margarita. Ya sé a quién se le ocurrió pisar la margarita buscando alguna otra flor. Ya sé a quién se le ocurrió pisar la margarita. Venían caminando por medio de la calle Diciéndole a la gente que se hicieran a un costado Que el mundo es inmundicia y está lleno de nabos Por eso decidieron vamos a repartir palos Chaquetas con insignias reviven la violencia Esconden los cuchillos afilados con paciencia Las botas del milico van marcándole la marcha Pateando a todo el mundo igual que en una cancha ¿A dónde estaban estos que se dicen vengadores? Cuando toda la gente se enfrentó a los dictadores Ya sé Ya sé Ya sé ¿A quién se le ocurrió pisar la margarita buscando otra flor? Ya sé, ya sé ¿A quién se le ocurrió pisar la margarita buscando otra flor? Ya sé Ya sé ¿A quién se le ocurrió pisar la margarita buscando otra flor? Ya sé ¿A quién se le ocurrió pisar la margarita buscando otra flor? Muchas gracias